¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! En el visual de los finales de 3 años de la televisión de San Francisco y de los otros, la verdadera familia musical, como uno de los verdaderos, como uno de los vecinos, como lo más enamorado de la música de la gacha y la puerta del maestro Willy Colón, por estos 50 años, esta disco, esta persona, esta persona, esta persona, estos 50 años, para ganarles a la música masiva de la gacha. Mucho gusto, agradezco mucho más. ¡Gracias! ¡El aporte muy fuerte que se habla! ¡El choc de ángel! ¡Feliz año, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias por esta música, por mi música! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Feliz año, hermanos! Y a todos los dos no creemos que siquiera quedan en un minuto... ¡Ciumen y siempre están presente! Me extraordinary! ¡M inicialmente un abrazo! ¡Gracias por suerte! Gracias.